Música Además de brindar sol y playa, Acapulco tiene una historia que se remonta hasta la época prehispánica. Para darla a conocer, se creó el Museo Histórico Fuerte de San Diego. El Fuerte de San Diego fue construido en 1616 con la intención de resguardar las mercancías que venían de oriente a través de los famosos galeones de Manila o las naos de China. Esto pues había variedad de mercancías y especies, incluso esclavos, son los que se comerciaban en América. Entre ellas las famosas porcelanas, las sedas, los textiles y muchas variadas especies con las que incluso se fue modificando el entorno animal y vegetal de todo el continente americano. Música Llegaban a principios del año y duraban dos o tres meses. El resto del año quedaba desierto el puerto de Acapulco y únicamente quedaban familias, sobre todo, de mujeres y de niños. Música Llegaban el puerto, la función principal de la fortaleza militar era resguardar, repito, las mercancías, puesto que estábamos acechados por los piratas ingleses, holandeses, franceses, pero nunca fue atacado la fortificación, por eso se encuentra en magníficas condiciones. Hasta muy principios del siglo XIX, con el movimiento de independencia, esto era porque se había abierto el comercio durante el Pacífico, por todo el Pacífico, y esto, pues decayó la actividad en el puerto de Acapulco. Tenemos un acervo muy interesante, desde piezas arqueológicas hasta históricas, etnográficas, paleontológicas e incluso. Tenemos aquí en el puerto pintura rupestre, petrograbados, asentamientos urbanos, desde la época prehispánica. El museo no ha dejado de ser un fuerte, pues está a merced del sol, de la humedad y de la salinidad, que día a día amenazan con destruirlo. Por su resistencia está considerado uno de los mejores museos del país. Música Estamos de regreso en El Observador. Vamos a continuación a un enlace con nuestra compañera Alejandra Flores, que está con el escritor David Martín del Campo. Muchísimas gracias a todos en el estudio, me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, pues David Martín del Campo nos abrió las puertas de su casa, cosa que agradecemos mucho, para hablar precisamente de este libro, Las Siete Heridas del Mar, esta novela que le valió el premio Mazatlán de Literatura 2002 el año pasado. Pues también felicitarte de nueva cuenta, David. Muchas gracias. Pues hablar de Las Siete Heridas del Mar es hablar de un Acapulco de los años 50 que tú recreas, que tú rescatas, literariamente hablando, de ese Acapulco del Jet Set, no solamente, bueno, de las luminarias de México, sino de, pues, talla internacional. ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue el propósito para recrear esto? Ocurre que hace como unos 8 o 9 años hice una visita a ese Acapulco antiguo, de la frase de Agustín Ara de Acuérdate de Acapulco. María bonita. Y me quedé en el Hotel Flamingos, que está en la parte alta, digamos, cerca de la Roqueta y de la Quebrada, y de pronto me di cuenta del paraíso que fue Acapulco para el turismo, como decías, tuve el Jet Set Internacional en los años 40, 50 y parte de los 60. Y pensé que había que escribir, digo, hacer un ejercicio de nostalgia de ese Acapulco que se quedó en la historia, de ese paraíso perdido. Y fue cuando se me ocurrió hacer la novela. Para ello, yo entrevisté a unos 10 o 12 informantes, gente que vivió aquella experiencia, y fue muy enriquecedor porque me di cuenta de que había historias extraordinarias. Entre otras, la locura de Johnny Weissmuller, que él adopta a Acapulco como una extensión de África, todo Tarzán, Johnny Weissmuller fue Tarzán en los años 50 y 60, el Tarzán en blanco y negro, y él adopta a Acapulco porque es un entorno tropical, más o menos selvático, y él había sido campeón de natación en la Olimpiada de París de 1923, 24 quiero decir, y entonces él es un nadador permanente y en lo que es en Acapulco, él se siente que es Tarzán y todo el tiempo está queriendo conquistar a las mujeres pensando que es el Tarzán antiguo. Bueno, él es un personaje secundario en mi novela. John Wayne, McMurra y Dolores del Río, todos ellos formaban este jet set. Dolores del Río la nombran la reina de las regatas que había en la zona de los cruceros, de los veleros, y entonces ese es el ambiente que yo intento retratar a través de mi personaje, que es un muchacho que en 1957 se va a vivir a Acapulco a administrar una lanchita, dice su padre, y que resulta ser un pequeño yate y se queda toda la vida. Eso me sirvió para hacer la reflexión, digamos, de ese paraíso perdido, porque Acapulco en aquella época era un poco lo que decían los promotores turísticos, el turismo octambre, ellos dicen octambre es güero, porque octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero es cuando llegaban los turistas norteamericanos, canadienses, a Acapulco, y ese turismo cambió más o menos en los años 70's, porque hubo una decisión política, yo pienso que fue más o menos en tiempos de Luis Echeverría y el gobernador Rubén Figueroa, que decidieron que Acapulco debía ser nacionalizado, o sea que el turismo principal de Acapulco fueran los mexicanos, se había construido la autopista, no la del sol todavía, pero era la autopista que reducía de 8 a 6 horas el viaje a Acapulco y entonces para que los mexicanos, los chilangos, los del Distrito Federal, visitáramos Acapulco y fuimos desplazando al turismo norteamericano y lo fuimos haciendo masivo. Una de las cosas que hizo que ese Acapulco de 200 mil habitantes se convirtiera ahora en esta ciudad pantagruélica de cerca de un millón de personas fue el desplazamiento de la población que vivía en el anfiteatro de Acapulco hacia la ciudad Renacimiento, que está atrás, digamos, de aquella montaña donde está la famosa Cruz de Carlos Trullet. Esa fue una decisión política, hubo mucho apoyo del gobierno y se trasladaron, yo creo que a unas 300 mil personas para que se fueran a vivir a esa parte donde llega uno a Acapulco y es una especie de ciudad neza previa a Acapulco, donde viven los meseros, las recamareras, esta población supeditada al turismo. Sí, de ese Acapulco de los años 50, 40, ¿qué es lo que queda? Hay que hablar también del Acapulco de ahora, porque sé que también es uno de los temas que tú manejas actualmente. Sí, Acapulco, digamos, bueno, Guerrero en general se ha destacado por ser un lugar muy violento, es un lugar de gente muy brava, eran famosos en el siglo XIX los pleitos a machetazos y el ejército del general Guerrero, pues eran macheteros en ese sentido de la palabra, porque es un estado suriano caliente, muy ligado al trópico, donde todas las hormonas y la fuerza brutal está al día. Pero esto es herencia porque fue una parte del país un poco abandonada del desarrollo. O sea, el desarrollo del país fue hacia el centro, hacia el norte, donde se desarrolló la industria, la ganadería, y como que el sur y el sureste fue abandonado. ¿Qué es lo que queda de ese Acapulco ahora? Pues yo creo que queda una apuesta fallida, porque la apuesta inicial de Acapulco era un Acapulco para desarrollarse con el jet set, con el turismo cinco estrellas, que abandonó Acapulco, digo, los pocos gringos que ahora viven, pues son unos gringos decadentes, viejos, veteranos de la guerra de Corea, qué sé yo, y el turismo ha buscado otros entornos. Ese turismo internacional se desplazó primero a Puerto Vallarta, yo creo que está a punto de abandonarlo, porque Puerto Vallarta se desarrolló a partir de la filmación de la película La noche y la iguana, de John Huston, 1963, de la cual tengo otra novela. Y entonces ahora se ha desplazado a Los Cabos, y a Cancún. Cancún lo que pasa es que está muy vinculado al turismo canadiense, Quebec, y al turismo europeo, España, Francia, Italia, muchos italianos van a Cancún, pero son los polos actuales, de modo que se está reproduciendo el mismo fenómeno, dicen allá, los mallitas dejan la milpa y se están yendo a vivir a Cancún para reproducir lo que ocurrió en Acapulco en los años 70. Yo supongo que Cancún algún día van a decir que sea también una vocación nacional, y ese turismo irá buscando siempre nuevos lugares más o menos vírgenes, más o menos paradisiacos, porque lo que busca esa gente es la vinculación con la vida al natural, con el mar intacto, y eso se va, digamos, que más o menos corrompiendo por la presencia de las urbanizaciones y del desarrollo natural de las ciudades. David, tenemos una pregunta por acá, a ver, Juan. Sí, David, Juan Angulo, del periódico El Sur. Mencionaste el Hotel Flamingo, supongo que anduviste, recorriste toda esa zona muy bonita, donde está el Hotel Boca Chica, la avenida López Mateos, La Quebrada, y muy abandonada, como decías. En los años 40, 50, la gente nadaba en las playas de Caleta, que es un mar muy tranquilo, iban de pronto a la isla Roqueta, en los travesías, los yates, ese era el entorno natural de ese turismo, y los hoteles altos, como el Flamingos, tienen en su beneficio que está en los riscos, digamos, de la montaña, y sopla la brisa y es más fresco. Hay un microclima, ¿no?, es más fresco. De hecho, es más fresco, y en el Hotel Flamingos hay una habitación, que es la habitación Johnny West Muller, ahí se supone que él vivió, y uno, si logra pagar la cuota, pues puede dormir ahí donde Tarzán. Yo preferiría que no, porque no se me fuera a contagiar la locura, ¿verdad? A Colton Jane. Pero, quiero decir, eso se perdió, y después fue la conquista de la parte de lo que es hornos y hornitos, entonces, ese era un oleaje un poco más bravo, que ese es el Acapulco que yo viví, o sea, yo cuando tendría, no sé, siete, ocho años, conocí el mar allá en Acapulco, pues ya estábamos en hornitos, en el Hotel Las Hamacas, que por cierto es un hotel más o menos maldito, y ese fue el Acapulco que nos conoció, nos tocó conocer a nosotros, supongo que a Jorge también, y es una zona... ...de la Bahía Grande, ¿no? Hacia Icacos. Claro, y es una zona con una particularidad que a lo mejor fue muy positiva para los turistas, pero no para los acapulqueños, que es haber construido hoteles sobre la playa, en la mayoría de los países, de los puertos, los hoteles están del otro lado, la playa es del mar, entonces eso también fue una particularidad de Acapulco, que afectó mucho la vida cotidiana de la gente, porque les quitó la brisa, la brisa del mar, ¿no? Sí. ¿Cuál es el estado del puerto de Acapulco en estos momentos? Bueno, vamos a esta nota de... un guía de turistas en el puerto de Acapulco. El Spring Break, como ustedes lo conocen, son los jóvenes del colegio de Estados Unidos o Canadá que llegan aquí cada marzo, llegaban cada marzo, que ahora ya no lo hacen, ya tenemos unos 5 o 4 años que no llegan para nada, no tenemos ni la más pizca de ellos. Para mí es una nostalgia ver este lugar como Carlos en Charles, lo pueden ver a él totalmente demolido, ya nada más queda la barmacia, que ese era el bar, igualmente como que pueden ver enfrente, el Mojitos está totalmente cerrado, el otro edificio con la casa toda destruida igualmente. Nos encontramos aquí en el área de la Condesa, es un área muy conocida, muy popular de aquí del puerto de Acapulco, pero pueden ver, ustedes pueden apreciar en tan solo una toma, hay tres lugares que están totalmente vacíos y están totalmente abandonados. Como les decía, el hotel El Presidente era de alta calidad en esos tiempos, en los años 70's, en los años 80's todavía aún, como para muestra un botón, un botón basta. Enfrente y a la entrada de la recepción del hotel, hay un monumento de Salvador Dalí. Bueno, y ahora sigue todavía en pie, pero ya no lo es. ¿Por qué? Porque miren, nada más para darles un ejemplo, hace unos meses tuvieron un apagón, que no había luz, no había agua en las instalaciones. Entonces, ustedes imagínense, un hotel de cuatro estrellas, sin luz y sin agua, ¿dónde estamos? Pero aquí sigue intacto. Como pueden ver, el turismo nacional, igualmente local, sigue viniendo aquí a esta playa, porque por su atractivo del mar, que es muy calmado, para los niños y para toda la familia, es muy conveniente. Aparte, tenemos la isla de La Roqueta, que está a unos cuantos metros, y pueden transportarse en ella, en solamente unos cuantos minutos, y no hay ningún problema, no tienen que pagar grandes cantidades de dinero, para llegar hacia allá. El burro borracho de La Roqueta, ¿qué es lo que pasó? Pues igualmente, como te decía, Yasmín, todo eso fue como una fantasía. ¿Por qué? Porque en su momento, Acapulco nos trajo tanto dinero, nos trajo, como dices tú, el cuerno de la abundancia, y nos fuimos con la inercia. Hasta el burro, hasta el pobre burro, le tocó, se murió de una cirrosis hepática, imagínense, ¿por qué? Por tanto chupar. Por favor, les pido que no hagan eso, porque la sociedad, la Organización Protectora de Animales, se va a encargar de ustedes. ¿Quién nos recuerda al señor este, al chaparrito, ¿verdad? Al tatú, al tatú, que todo, el avión, patrón, el avión, todo eso fue con lo que crecimos, y es lo que recuerdo yo. Y claro, el crucero del amor, que es como repito, es el Island Cruces, el Island Cruces, que llegaba aquí todo el tiempo, y yo lo vi precisamente, con mis propios ojos, yo vi ese barco. Y es algo muy emotivo, algo muy bonito, porque después de que lo ves en la televisión, lo llegas a ver con tus propios ojos, y dices, wow, sí existe. Y hablábamos del olvido de aquí, de Acapulco, y eso ahorita, la terminal marítima, está en el olvido, ¿por qué? Porque esos grandes cruceros, de esas líneas importantes de cruceros, ya no vienen. Porque para mí, creciendo aquí, trabajando aquí en Acapulco, yo aprendí el idioma inglés, ¿por qué? Por lo mismo, de este intercambio cultural. Claro, hubo un motivo, y un motivo muy fuerte, que todavía sigue vigente, ¿cuál fue el motivo de eso? El motivo fueron las mujeres, las mujeres bellas extranjeras, para mí me abrió una puerta, o más bien me motivó, para aprender el idioma. Acapulco, de algún modo, víctima de su prosperidad, víctima de su éxito turístico, y un lugar, que si bien, y de su belleza innegable, hemos hablado, de todas estas cuestiones, tremendas, que han afectado, a Acapulco, pero hay cosas bellísimas, David Martín del Campo, por ejemplo, creo que la historia de Acapulco, se puede contar, desde los libros, se puede contar, desde la música, ahora sí que de Agustín Lara, a Juan Gabriel, pasando por los ochimilcas, y en el caso de la literatura, aparte de tu novela, Las Siete Heridas, del más recuerdo, este texto de José Agustín, esta novela, llamada Dos Horas de Sol, que retrata, perfectamente, un Acapulco, como de los años ochentas, donde la corrupción, lo empieza a devorar, ¿cómo podrías contar, la historia de Acapulco, a través de la literatura? De José Agustín, yo recordaría, fundamentalmente, una novela acapulqueña, que se llama, Final en Laguna, que es extraordinaria, porque habla de Acapulco, de los años sesentas, y ahí hubo muchos personajes, bueno, la frase del programa, que es Acuérdate Acapulco, es la historia de Agustín Lara, y María Félix, que por cierto, pasaron su luna de miel, allí en un hotel, que estaba en huelga, y hubo un pacto, del dueño del hotel, con el sindicato, para que hubiera huelga, menos en la habitación, de ellos dos, y en el restaurante, para que le dieran servicio, y sobre todo, yo homenajeé a un personaje, que hay que mencionar, que fue Apolonio Castillo, que fue el héroe, de Acapulco, un nadador extraordinario, que incluso participó, en alguna olimpiada, y la gente lo quiso mucho, y él fue obligado, a rescatar a unos gringos, que fueron asesinados, en el fondo de la bahía, y cuyo rescate, le costó la vida, entonces, para terminar, quiero decir, que el día, que rescata a Napoleón Castillo, se interrumpieron, los servicios, de los bancos, y de las escuelas, en Acapulco, y en su general, fueron 20 mil personas, y su estatua, está afortunadamente, ahora, en la costera, que es una figura, de tres metros, que tiene un arpón, de lo que fue Apolonio Castillo, que es personaje, compadre de mi personaje. Uno de los personajes más, David Martín del Campo, muchísimas gracias, por este enlace, muchas gracias, a nuestra compañera, Alejandra Flores, gracias por estar con nosotros, esta noche. Y bien, pues nosotros, para concluir, finalmente, yo creo que, nos quedamos con el Acapulco, de la quebrada, con el Acapulco, de esta documental, de Carlos Hagerman, vuelve a la vida, sobre la historia, del perro flaco, nos quedamos, con la música. Perro largo. El perro largo, el perro largo, este personaje, que fue a matar, la tintorera, y que, bueno, Carlos Hagerman, hace un trabajo increíble. ¿Con qué te quedas tú, de Acapulco, Juan? Pues yo me quedo, con un Acapulco, que necesita, que, las élites, volteen a verlo, que sea un Acapulco que tenga todo el apoyo de la sociedad también, y que entre todos podamos hacer que Acapulco, yo no digo que vuelva al pasado, porque también es eso muy engañoso, sino un Acapulco moderno, un Acapulco incluyente, un Acapulco que proteja su medio ambiente, y un Acapulco también que supere la pobreza que existe, ¿no? La mitad de los acapulqueños, según cifras oficiales, viven en pobreza extrema, del Acapulco, sin tomar en cuenta el Acapulco rural, solamente estamos hablando de los que viven en la ciudad. Yo creo que eso es, pensar en un desarrollo integral del puerto, y creo que eso va a permitir elevar, aumentar la autoestima, no solo de los acapulqueños o de los guerrerenses, sino de los mexicanos mismos, porque insisto, es la ciudad más conocida de México en el mundo, en el cine, en las producciones de Hollywood, que es una utopía, y yo creo que se puede recuperar, se puede recuperar, y yo estoy muy contento que me hayan invitado una vez más, el observador, pon en la mira donde otros no voltean ni a ver, ya vimos Acapulco, depende de nosotros recuperarlo. Sin duda, vámonos al yate fiesta, a dar una vuelta, Jorge Hernández, muchas gracias, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, gracias, yo soy Fernando Rivera Calderón, muy buenas noches. Para mí, es mejor que Miami o la Costa Azul. It's just beautiful here. Es una maravilla. It's such a paradise. A mí me gustaba más antes cuando era más México. ¡Gracias!